Es un modo de avanzar, de crecer en la fe, en la reflexión. Encontrarán herramientas para poder empezar a pensar ideológicamente. Podemos servir mejor a la iglesia o con la gente con la que estamos. Nos encontrarán también, además de profesores, profesoras, que es gente muy apasionada, muy capacitada, pero también con compañeras, compañeros bastante diversos y que eso enriquecerá muchísimo. Si quieren estudiar teología en profundidad, en sus diferentes aspectos, y quieren profundizar en su fe y en su compromiso con la iglesia, pues que la Facultad de Teología Seúd es su facultad.